Hola, ¿cómo están chicos y chicas? Muy buenas y bienvenidos a lo que viene siendo un video de Finestat 3x4. En esta ocasión les traigo una curiosidad que descubrió Lechu y que descubrieron muchos más. Y en esta ocasión me estaban diciendo por Facebook, me estaban dando fotos y tal cosa de que... Aumentándole la imagen donde estamos... Aumentándole el brillo donde estamos dando vuelta atrás de nuestra espalda en Finestat 3x4. Vemos el peluche de Freddy. Aumentándole el brillo podemos ver que hay unas píldoras, unas flores y una bolsa médica. Y hasta ahí nada más. Creo que hace referencia a... Creo que cuando el niño fue mordido en el que el minigame, no sé. Y bueno, podría ser de que el niño haya estado hospitalizado por alguna razón. No sé si es por el minigame que vimos de Fredbear donde muerde al niño, no lo sé. Que tratan de salvar al niño. Eso puede representar, no lo sé. La verdad, pero sí es algo muy curioso que no nos damos cuenta. Y bueno chicos, pues esto ha sido todo nada más. Es un video para decirles tal curiosidad desde que... Me he encontrado con esto y de hecho me informé también con el video del hecho. Así que su video está en la descripción. Así que bueno chicos, yo soy ElilobosMortal. Gameplaysemas y hasta el otro video. Cuídense mucho. Bye bye.